Tenemos que lamentar que esta concentración de muchas personas de Bilbaños y Bilbaindas aquí en las escalinatas del Ayuntamiento no haya sido convocada por el propio Ayuntamiento. No podemos entender cómo para el Gobierno Municipal, para el PNV, para el PP y PSOE parece que estamos hablando de ciudadanos de primera y de segunda y que depende de quién provoque la muerte de alguien, la muerte violenta, se tiene o no se tiene en cuenta eso para realizar una concentración de recursos. Por otro lado, nos reiteramos en la petición de dimisión de Rodolfo Ares puesto que cuanto más se va sabiendo de la actuación del pasado jueves más nos reiteramos que no está capacitado para dirigir un departamento como el Departamento de Interior. Y por otro lado, también creemos que es momento de hablar del modelo policial que queremos para los nuevos tiempos en los que estamos viviendo. Hoy en la comparecencia que está habiendo en este momento en el Parlamento Vasco incluso es el propio Ares el que lo está cuestionando y el que está diciendo que hay que revisar protocolos y hay que revisar otras cuestiones. Y lamentablemente para la familia de Íñigo Tabacas esta reflexión llega tarde pero esperamos y desde Bindu deseamos que sea la última vez que tengamos que lamentar una muerte y que sea la última vez que tengamos que concentrarnos en estas escaleras para mostrar nuestra repulsa ante cualquier tipo de muerte.